Con nosotros está Daniel González, es el presidente de ACIPAN. Vamos a hablar del escenario después del domingo 27. ¿Cómo estás Daniel? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. No, por favor. ¿Es otro país a partir de esta semana? Sí, evidentemente va a haber un cambio porque al ser un partido de signo distinto el que ha ganado, no hay duda que se calcula que va a ser distinto el proyecto de gobierno y las medidas que se puedan tomar. Así que en ese sentido sí. Ahora es el mismo país en cuanto a los problemas que traíamos que van a continuar y más allá del signo político creo que es complicado porque la deuda externa existe, la falta de acceso al crédito externo existe, ganara quien ganara. Así que la situación complicada continúa. Ahora estamos todos expectantes sobre algunos anuncios que haga el nuevo presidente. Tranquiliza las cosas porque el vínculo, la relación, el intercambio de disparos de un lado y del otro era muy fuerte previo al domingo. La foto del lunes del presidente en ejercicio, el saliente y del presidente electo, ¿aplaca las cosas? Sí, es muy positivo. Yo creo que siempre hay fuegos de artificios, nosotros estamos acostumbrados de que estamos en democracia, estos fuegos de artificios de la política que se tiran con todo y bueno, ha llegado el día en que hay que madurar y pensar solamente en el país, en la patria, a mí me parece que ha sido una medida muy inteligente y para elogiar de los dos de reunirse el lunes a primera hora porque están dando un montón de mensajes a los mercados, al pueblo en general, necesitamos todo un poco de tranquilidad ante el grado de incertidumbre que se vive, así que yo lo veo muy positivo. ¿Cuáles son las acciones que el empresariado pretendería para este interráneo y para lo que viene a partir de diciembre, Daniel? Mirá, nosotros lo que pedimos es trabajar tranquilo, nosotros estamos acostumbrando a producir nuestro trabajo y nuestra fuerza es la misma del viernes que la del lunes, es decir, la realidad es que lo único que pretendemos es que el Estado sea una ayuda en el sentido de que no nos ponga trabas, pero no le pedimos nada, no pedimos subsidios, estamos de acuerdo en que hay que pagar impuestos para solventar los gastos del Estado, o sea, lo normal, pero sí a uno le molesta cuando lo que ponen son trabas, lo que ocurrió ahora acá en Vaca Muerta con esta medida que se tomó de congelamiento del barril, por ejemplo, es una traba muy fuerte para el presente y el futuro de Vaca Muerta, que todavía no se le ve un viso de solución y hay que dar una solución lo más rápido posible, porque yo pienso que los inversores que en definitiva se necesitan para explotar este yacimiento, también están a la expectativa de qué es lo que se piensa hacer. ¿Sigue una suerte de stand-by? ¿De esperar a ver que aclare en el ánimo empresarial? Por lo menos en el sector de petróleo y gas, sí, es claro, vos fijate que algunos equipos de perforación han parado en distintas operadoras, hay personal suspendido, por eso, como un stand-by, como bien decís vos, no es que se ha parado y se ha cortado la inversión, yo creo que estamos en stand-by esperando a ver qué pasa el día 91 respecto al congelamiento de este barril y también qué va a pasar con la posibilidad de sacarlas exactamente. Que es mucho más que eso, es saber cómo se puede disponer de las divisas. Sobre eso no hubo ningún tipo de adelanto, ¿no? No, no, realmente hasta ahora no ha habido nada. Es claro también que ahora hay una transición, pero yo creo que Fernández lo más pronto posible sería interesante que vaya dando algunas pautas, por lo menos conocer cuál va a ser su gabinete y en los distintos sectores de la economía, qué idea que tiene para uno irse amoldando a los tiempos que vengan. Hasta ahora realmente no ha habido muchos anuncios, estamos todos a la espera. ¿Hay gestiones para acercarse a dialogar con quienes son hoy, por ejemplo, los representantes en el Congreso o del Partido Gobernante desde la región, para tener algún tipo de... ya que mencionamos el tema de Vaca Muerta, por ejemplo, se habló en las últimas semanas de la necesidad de un blindaje de Vaca Muerta, de protección, de una barrera protectora para que el desarrollo del yacimiento continúe. Digo, ¿eso forma parte de la agenda? Sí, sí, por supuesto. Mirá, yo con la gente justamente del Frente de Todos, cuando todavía no era candidato Fernández, estuve reunido unas cuantas horas, vino a Neuquén, creo que fue en marzo cuando la... Sí, previo a las elecciones. Previo a las elecciones estuvo acá en Neuquén y compartimos un asado, hablé mucho con él y quería saber mucho sobre el tema Vaca Muerta, o sea, cuál era la visión de las pymes, no era la que quería... Nosotros no lo íbamos a explicar porque lo conocería, pero sí cuál era la visión de las pymes sobre la realidad de Vaca Muerta en ese momento. Y después, bueno, hemos tenido reuniones, sí, con los legisladores del partido, Darío Martínez, con ellos hemos tenido reuniones y ahora hace poquito también tuvimos con los candidatos que eran de Juntos por el Cambio, que no se sabía si iba a ir CREX o Serbia, que lo iba a Lucila, pero estuvimos también con Francisco Sánchez y bueno, ellos nos preguntaron, nos plantearon qué necesidades teníamos. Yo en mi caso particular hablé sobre el tema de Vaca Muerta, así que no sé si un blindaje, no conozco cuál es la figura jurídica porque no soy del palo, pero realmente que hace falta tener algún tipo de protección para Vaca Muerta, no hay duda, debido a que las inversiones que se hacen, para que esto se explote, hacen falta inversiones muy importantes y se requiere tener reglas de juego claras. Entonces a mí me parece que como mínimo hay que asegurar eso. Este otro tema que yo también les planteé fue el tema de la tarifa Comahue, que hubo alguna vez, porque no puede ser que una provincia productora de energía como es Neuquén, que tenga uno de los valores más altos de costo energético, me parece que de alguna forma hay que volver a tener algún tipo de energía más económica y de esa forma promover también toda la industria electrointensiva, ¿no es cierto? Y otro tema que planteé, por un tema particular, porque yo tengo el chakra y me interesa el tema de la producción frutícola también, ¿no? Realmente creo que es algo que a uno lo amarga, ver cómo va desapareciendo la superficie de producción frutícola en todo el valle del Río Negro, cuando exportábamos 400.000 toneladas de fruta y ahora nos llegamos a 130.000, es realmente tristísimo. Es Alberto Fernández el presidente electo, no es Cristina. Pero durante la gestión del cristinismo las economías regionales y los circuitos productivos, los circuitos económicos regionales tuvieron un fuerte impacto, a propósito de lo que mencionabas de la fruticultura. ¿Por qué se puede alimentar una expectativa positiva respecto de lo que viene? Sí, en los pocos anuncios que han hecho, ellos han recalcado mucho la importancia que tiene la PYME en la generación de empleo, en el movimiento, en la atracción de la economía. Así que desde ese punto de vista, uno cierta expectativa positiva tiene, ¿no es cierto? Así que me parece que... Pero bueno, realmente es más que todo una sensación subjetiva y no relacionada con anuncios concretos. Te voy a hacer una pregunta con un antecedente, pero la dejamos para el bloque siguiente porque tengo algunos compromisos comerciales que cumplir ahora. Hoy se está discutiendo fuertemente aquí en la ciudad de Neuquén la posibilidad de prohibir, por ejemplo, el autoservicio en el despacho de combustibles. Las islas donde el cliente va y se surte solo. Como ocurre en Europa, en Estados Unidos, en otros países avanzados. Y uno de los argumentos es que se está afectando el mercado laboral. Eso significa menos playeros, menos personal en las estaciones de servicio. Con este nuevo signo político, hoy en el gobierno nacional, ¿hay posibilidades de una discusión de las condiciones laborales a nivel país? Digo, ¿se le facilita al peronismo y al cristianismo una discusión con los sindicatos teniendo en cuenta la buena sintonía que existe? ¿O una modificación en las reglas del juego del mercado laboral todavía no es factible? Pero lo dejo para después de la pausa. ¿Cómo no?